Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Guitar Class Comparte En el día de hoy les quiero mostrar una aplicación bastante buena sobre todo para el universitario o la persona que realiza mucho trabajo en cuanto a tomar apuntes dentro de un computador se llama el programa PicPic es gratis y muy útil en el sentido de que nosotros podemos tomar solamente con el hecho de presionar un botón ir tomando pantallazos o fotos a la pantalla y se van guardando directamente obviamente hay que tenerlo configurado para que se pueda hacer eso y es muy útil como dije para la persona universitaria de hecho es una solución a un problema que yo tenía debido a que empecé a tener clases donde se ocupaba el computador y se usaban programas como programas estadísticos o el mismo Excel y necesitaba grabar cada paso que se daba para que no se me olvidara y también era una forma sencilla porque uno lo hacía rápidamente mientras aplicaba por ejemplo aquí estos son uno de los apuntes que son de estadística hay otros que tengo de diferentes materias pero en este como pueden ver me fui tomando fotos a todos los pasos que iba haciendo entonces así con eso podía recordar muy rápidamente los pasos que tenía que hacer y también le servían a otras personas que no fueron a la clase por X razón entonces es una muy buena herramienta para hacer eso ahora también sirve para hacer publicaciones, artículos en internet sobre cómo se hacen las cosas pero yo siempre prefiero hacer los videos que son mucho más complementarios o sea mucho más completos para poder tomar esos pantallazos uno tiene que al abrir el programa se instala y al abrirlo uno se va aquí a botón derecho captura de pantalla primero se coloca el formato que es jpg ese mejor formato después se va a auto guardar como y en esta última agarría se coloca guardar en archivo de imagen ahora lo que más se ocupa es guardar archivo de imagen pero hay otra opción que se puede hacer como copiar al portapapeles y eso es muy útil cuando uno está haciendo por ejemplo trabajo en excel o en word este es para guardar los apuntes como se está viendo aquí pero para el caso del excel y el word siempre hay problemas porque al pasar una imagen a veces no pesca la imagen como uno realmente quiere y la forma más efectiva de hacerlo es cambiando este ticket a copiar al portapapeles no lo voy a hacer el proceso porque es algo bastante simple y fácil de entender entonces si uno quiere hacer eso va a trabajar en excel en word o en powerpoint selecciona ese y no se va a guardar en el archivo de imagen ahora uno cuando coloca guardar archivo de imagen tiene que saber donde se va a guardar por lo tanto uno tiene que abrir las opciones del programa y uno siempre hay que colocar incluir la imagen del cursor y donde dice auto guardar seleccionamos el lugar donde queremos que se guarden las fotos por ejemplo en este caso es en mi documentos lo que uno le puede cambiar puede ser en el escritorio pongámosle no en mi documento porque después me da me da la letra cambiarlo mi documentos y tomen un pantallazo aquí va a sonar ese pito aunque uno lo puede desactivar también pero mejor tenerlo activado y voy a hacer un último entonces nos vamos a mis documentos y aquí van a estar esos dos y así es como se hace nos vemos en el siguiente video hasta pronto